Chicos, ¿estamos preparados con los colores? Se nos han vuelto a poner un poco locos y se nos han ido del sitio. Llamo a los niños, cogemos color y lo ponemos en su nombre, ¿sí? Para atrás, yo llamo. Llamo a Alejandro, Gin y Leo. Y yo... Después... La comió... ¿Has cogido el rojo? Pues ¿dónde pones el rojo? Gin, es azul. Ese es el azul. ¿Dónde pone azul? Ah, vale, fantástico. Venga, Leo que pone amarillo, fantástico. Amy, José y Jesús. Colores. Venga a nuestros sitios. Venga, Leo, siéntate. Cuidado, chicos, que se os cae. Uno se te ha caído. Venga, Jorge, ¿tú qué color pones? El negro. El negro, rosa. Y Jesús, ¿qué color has cogido? Marrón. Pues venga. Le toca a Arane y a Aymar. ¿Estamos preparados que hay una rola? ¿Se te cae? Yo te lo coloco. Muy bien. Amy, Gin y Alejandro. Cuidado, blanco. Coro el azulito. No, blanco he cogido. Has cogido el blanco. ¿Tú cuál has cogido? ¿El violeta? Muy bien. ¿Dónde pone violeta? Para el blanco. Eri, ¿qué has cogido tú? Verde. ¿Dónde pone verde? Verde. ¿Dónde pone verde? Muy bien. Y Aymar, otro color. Amy, ¿sacáis el verde? Naranja. Naranja. ¿Dónde pone naranja? El azul. Oye, chicos, ¿aquí te ponen? Rosa. Rosa. Es una palabra grande o pequeña. Cortina. Cortina. ¿Cuántas letras tiene? A ver. Una, dos, tres y cuatro. ¿Cómo se llaman? A ver. R, O, S, A. Ahora le pido... Naranja. Naranja. ¿Palabra pequeña o larga? Naranja. Naranja. Contamos cuáles tiene. Naranja. 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 Ponte bien. Ponte bien, porque si no no vas a poder contar. ¿Preparados? Uno. 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 Tres. Cuatro. Cinco. 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 Siete. ¿Cómo ponemos siete con nuestros dedos? Siete. Siete. Muy bien, Alejandro. Muy bien. Peñín, a ver, a ver, que no te veo, Leo, fantástico, Amy, Jesús, fenomenal. Jorge, no te veas tus dedos. Arame, muy bien. Siete, siete. Muy bien. Aymar, perfecto. ¿Cómo se llaman las letras? A ver. N. N. A. A, R, A, N, J y A. Muy bien. El amarillo. Ahora tienes el amarillo. A.